Hola, bienvenidos a Hagamos Café y Hablemos, un podcast en donde queremos que una taza de café se acompañe de alguien especial. Este es el episodio número 7 de la temporada 1. Mi nombre es Óscar Martínez. Comenzamos. El día de hoy tenemos de invitado a un grupo de amigos que han formado juntos un club de motocicletas llamado Tóxicos MC Cancún. En mi sentir es el único club de motocicletas que conozco para ser exactos. Ellos son, si son tan amables de presentarse, por favor. Potter, Alejandro Quintero aquí, presidente del grupo. Al lado tenemos a... Buenas tardes, soy Yair Aguilar, señor Chernobyl, secretario del grupo. Señor Chernobyl. Y finalmente tenemos a... ¿Qué tal? Ahí me conocen como 8. Soy el vicepresidente de Tóxicos. Híjole, pura, pura la crema innata del palacio de gobierno tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuénteme un poquito, a ver qué es Tóxicos MC Cancún. Quiero conocer su proyecto, quiero indagar al respecto, quiero que la gente se inspire, quiero que ustedes inviten a la gente a unirse, porque lo poco que conozco a Alex durante el tiempo que trabajamos juntos, no paraba de hablar de las motos, ¿eh? Su club era su vida, sus noches, sus rodadas, sus fiestas, sus desastres. Entonces, es lo poco que sé, pero vaya, yo viéndolo desde afuera, a mí me da miedo las motos, ¿no? Y quiero que vengan ustedes a ver qué es Tóxicos MC Cancún. Tóxicos MC es un grupo que formamos primero cuatro amigos, de ahí para que salimos a rodar, salimos a conocer diferentes lugares, veníamos de un grupo anterior, y bueno, formamos una parte donde salíamos los cuatro, y poco a poco fue creándose la idea de juntar más amigos que teníamos fuera, y de repente, bueno, fue la necesidad de realmente ponerle un nombre, ponerle un color, ponernos ya una playera, y empezar a ponerle orden, ¿no? Honestamente, a inicio no salió con la idea de un grupo, de un motoclub, salió con la idea de amigos rodando y divirtiéndonos, que así como tú comentas, era literal nuestra vida de salir a rodar los fines de semana, y viajes y fiestas y demás, entonces fue esa parte de la necesidad, y pues el primero de octubre nace Tóxicos MC Cancún. Digo, al principio no teníamos otro nombre que era Ford Brothers, y bueno, al fin y al final decidimos cambiarlo a Tóxicos por todo este concepto que tenían el tóxico y la tóxica, que en su momento era algo visto como malo, lo quisimos volver algo padre, algo divertido, algo que se volviera como algo de pareja, algo que fuera, no algo malo, sino algo muy padre para disfrutar como las relaciones de ahora, ¿no? Entonces, se ha formado el grupo, y pues bueno, salimos a rodar tanto rodadas cortas, rodadas largas, y nos divertimos aquí entre todos. Así es, pues eso, como comenta Alejandro, fue prácticamente en un desayuno un domingo, estábamos los cuatro amigos, ya llevábamos a lo mucho mes, mes y medio, saliendo, reuniéndonos, era dos, tres veces por semana venir aquí a la casa de Potter. En ese domingo, pues ya teníamos ya, ahora sí que dos, tres salidas en nuestro haber, de ahí, pues empezó nada más un comentario así en el desayuno. A la semana, pues ya teníamos que integrados dos amigos más a ese pequeño grupo de rodadas, por así decirlo. Fue en cuestión de dos, tres meses, que ya nos vimos rodeados de más amigos, de más compañeros. Entonces, pues de ahí empezó, pues empezamos a darle orden, empezamos a tener esa necesidad, como comenta, de tener un color, tener una identidad más que nada, porque ya nos venían conociendo cuando estábamos nosotros apenas empezando a hacer un plan, a hacer un boceto. Ya nos tenían en un concepto como tal, y pues decidimos adoptar y, pues, crecer. Oye, tengo una pregunta ahí. Mencionan que se fundó con cuatro amigos, ¿no? Pero ustedes son tres. ¿Quién es el cuarto? Porque se llamaban Four Brothers, ¿no? Sí. Pues es que yo creo que como pasa todo en la vida, ¿no? De entrada, pues, perdió su moto en un accidente, y, pues, bueno, después la tóxica lo jaló y ya lo perdimos. ¡Híjole! Ya no nos dejan salir. Digo, nos seguimos como amigos, pero nos quedamos ahí, ya los tres. Bien, entonces. Había perdido su mamá. Y mencionan que se fundaron un primero de octubre, ¿no? Pero, ¿eso qué año fue más o menos? No, este, como tal, nosotros venimos rodando juntos y ya tenemos tres años rodando juntos. Ya en amistad, ¿no? Digamos de... Sí. Y veníamos de otro motoclub que nos dio la escuela de cómo hacer la unión aquí en los grupos. Digo, ya lo compaginábamos a veces en ciertas cosas y decidimos rodar de manera individual. Digo, yo tuve una sesión de una operación y demás, entonces me separé un poco. Obviamente todos empezamos a tener más trabajo y era como acoplarlos ya a una nueva forma de rodar. Entonces, el primero de octubre, nosotros veníamos planeándolo desde junio, julio, platicando de cómo íbamos a hacer un grupo, bueno, si se formaba un grupo, qué haríamos y demás. Y el primero de octubre fue de la manera oficial, ya que teníamos como 15 integrantes, más o menos, que decidimos ya sacarlo a la luz, que saliera la imagen, la publicidad, la página, todo, para ponernos un día. Digo, a final de cuentas, todos aquellos que pertenecemos al grupo, pues queremos que tengamos un día donde festejemos que estamos siendo parte de esa identidad, ¿no? Y el primero de octubre fue nuestro lanzamiento oficial. Ya nos conocían, ya tenían nuestro nombre. Así es. De hecho, fue el primero de octubre del 2020. Como comentaba, pues veníamos desde hace meses, meses platicando, viendo todo esto. Ya teníamos ese legado que nos seguía, ya nos difundían por aquí, nos nombraban por allá. Ya teníamos presencia ya en otros motoclubs. Si al caso no, no como algo oficial, pero pues un comentario, una experiencia. Ya el primero de octubre del 2020, pues ya arrancamos de manera oficial esto que es tóxicos en común. Y pues de ahí para adelante, así que hacerlo crecer. Oiga, y comenzaron con, bueno, ustedes cuatro y menos uno, y porque la tóxica no lo dejó. ¿Cuántos miembros son hasta ahorita ya? O sea, del tiempo que llegan, que ya, que digamos, que se juntaron ustedes, que se fundaron, que llegaron a ser más o menos 15 y planearon hacer tóxicos en mes y comenzó para adelante. ¿Cuántos miembros tienen el día de hoy? Pues varía. Siempre como todo va a variar. Pero tenemos así más o menos 20 miembros activos que están ahí, pues rodada tras rodada. Y los que de repente, por cuestión de la chamba, no pueden integrarse o por la novia o por eventos. Y pues bueno, más o menos tenemos una forra de 20 a 40, otros 20 que circulan, ¿no? De vez en cuando con nosotros. Pero fijos, fijos, más o menos como 20, 20 personas estamos ahí rodando con los colores. Entonces, ¿y las rodadas en sí que son? ¿Es como juntarse, charla platicada y salir a dar una vuelta en la moto o qué, vaya, cuál es la definición que le dan a una rodada en sí? Tenemos tres tipos de rodadas. Es uno, la banquetera. Aquí es, dama, nos vamos a dar aquí un rol a la esquina, comer, unos taquitos, una cerveza o algo. Tenemos un rol de rodar 15 minutos y nos sentamos a echar una cerveza o algo. Está la rodada corta que decimos, bueno, vamos a Puerto, a Leona, a cenar o vamos a dar vuelta a la ruta de los cenotes. Entonces, tardamos dos, tres horas rodando. Vamos, damos la vuelta, nos paramos, un cigarro, platicar, un refresco y seguimos hasta que terminamos ya dos, tres de la mañana. Vamos regresando aquí a Cancún. Y las rodadas largas es que nos vamos a, bueno, estamos, nos hemos ido a Sinanché, hemos llegado hasta Progreso, Mérida. Acabamos de irnos ahorita a, bueno, kilómetro 80, pero estuvo muy padre con los chicos. Otra parte se fueron antes a Sinanché también a dar la vuelta. Fuimos a conocer el pueblo de Balam, que es el pueblo fantasma ahí en Yucatán. Entonces, es un lugar donde literal llegamos, pues, a hospedarnos en algún lugar o quedarnos en la casa de alguno de los chicos que nos han hecho el favor de recibirnos. Y, bueno, ya ahí ya dormimos y convivimos y todo, comemos y vámonos de regreso, ¿no? Digo, normalmente la rodada se trata de disfrutar el camino. No somos como de, ya queremos llegar, ¿no? Siempre es que vamos disfrutando el camino, nos tardamos horas, vamos platicando, bromeando, que una moto se descompuso, que ya se cayó este, que no sé qué, vamos ahí jugando. Y ya llegamos al destino, nos divertimos y ya de regreso, pues, vámonos al regreso a ver cómo llegamos, ¿no? Y nos ha ido muy bien, la verdad, hemos tenido rodadas de seis, siete horas manejando y llegamos destruidos, pero, pero bien, nos divertimos a todo, ¿no? Digo, gastar gasolina y piezas de las motos. Pues, es la pasión, yo creo, ¿no? O sea, a ustedes les apasiona en sí rodar, que es andar en moto, ¿no? Es una experiencia única y más si la comparten en una especie de grupo, vaya, en un club de motos, este, pues es aún mejor, ¿no? Oye, a mí me sale, tengo una pregunta. En lo que yo percibo, o sea, un club de motos es, más allá de rodar y compartir la pasión de las motos, es en sí como que volverse una familia, ¿no? Porque no creo que rueden puros machos, ¿no? Van de haber chicas y hay chicos que van con sus familias, quizás hasta los hijos de un miembro, yo qué sé. Pues, mira, sí, sí. Sí, sí, dale, Póter, dale, Póter. Las familias directas, honestamente, es más la convivencia entre nosotros en el día a día, pero es ya seguir una regla, seguir un color, el ya seguir un orden. Digo, hay muchos grupos que salen y salen como pueden y no llevan un orden y demás, y bueno, causan caos vial, causan problemas o tienen ahí diferencia entre ellos. Nosotros tratamos de tener un orden y realmente que todos disfrutemos ese camino, ¿no? Y a todos nos encanta rodar. Digo, al final de cuentas es la idea únicamente que lo hagamos con orden y juntos. Créeme que se disfruta mucho más salir juntos que uno solo. Uno solo obviamente tiene su parte bonita, pero sales con tus hermanos, yo salgo con mis dos hermanos aquí directamente y con el resto que tengo, que somos veintitantos. Y es padrísimo, ¿no? Cada uno es diferente y aprendes de cada uno bastante. Tenemos chicos muy jóvenes de 16, 17, 20 años y pues obviamente los que ya somos ya de 32, 35, 40 y fracción. Realmente se aprende a convivir con ellos, ¿no? Oye, hay una pregunta. Ustedes organizan, porque supongo que hacen trucos con las motos, ¿no? Ustedes han organizado pre-pandemia, creo, si es posible, algún evento, algún show o algo así, o no han tenido esa oportunidad. No, no ha habido la oportunidad, pues como bien lo comentas, pues pandemia mediante, pues todo está cerrado, ¿no? Y este, pues igual hemos tratado de, aún a pesar de estar rodando, hemos tratado de cumplir un poco la normativa de, pues la concentración de gente, el cubrebocas, la distancia. Entonces, sí hemos creído, la verdad es que sí queríamos salir a una reunión, pero pues la circunstancia nos las votó, ¿no? Por lo mismo. Y bueno, de ahí, de vez en cuando, así que la chaviza se va a practicar sus caballitos en la moto, pero hasta ahí apenas igual, como todos estamos empezando, estamos empezando igual con esa parte. Sí, claro, híjole, pues cuando puedan organizar un evento, ahí me invitan. Yo creo que ya voy a estar en Cancún para esas, adentro de unos, un par de meses, así que veremos qué tal. Tengo una pregunta. Yo soy muy tranquilo, o sea, voy a ir a ver, ¿no? Voy a ir a subir a la moto. Por eso, por eso, que vas a ver, amiga. Una de las peticiones para estar dentro de alguna celebración tranquila de nosotros, pues que le entren, o sea, que convivas, que estés en onda con la chaviza, que también, este, te comuniques que ya los veteranos, es muy versátil en esa parte, ser abierto, porque si este club se convierte, al final de cuentas, en una familia, empiezas a conocer más personas de las que, de las que, pues, uno estaba acostumbrado, ¿no? Empiezas a, a, a convivir más con ellos, y que como dice, pues, cada uno es diferente, le vas aprendiendo, le vas agarrando el rollo a cada uno. Y eso está chido, porque, pues, al final de cuentas, nos volvemos más que familia, veintitantos vatos, incluyendo sus familias, sus niños, o familias, este, ya más extendidas. Pues sí, pues se va volviendo una unión, nos vamos volviendo como una comunidad dentro de, 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 de la propia ciudad, que, pues, ya traemos un nombre, ya traemos identidad, que, pues, a la larga eso se hace, se hace muy bien, pues sí, o sea, tenemos muchos proyectos en mente, varias reuniones, varias fiestas, y, pues, obviamente, vas a estar más que bienvenidos, o sea, compas de Ponte, son nosotros, y, pues, aquí vamos a estar. Órale, muchísimas gracias, y, claro, será un gusto estar con ustedes, aunque sea viendo de lejecitos, me llevo a la FAMI para que, ver cómo ruedan por acá, por allá, mejor dicho. Una vueltecita, tienes que hacer una vueltecita. No, no, híjole, me da cosa. Como, como te lo digo yo, un jaloncito, un jaloncito a doscientos por hora. O sea, híjole, no, oiga, y hablando de esos proyectos que dicen que tienen, o sea, toco madera, la pandemia va a pasar. ¿Qué proyecto tienen para Tóxicos MC dentro de, digamos, una frase, un año, por así decirlo, dentro de dos o tres años? ¿Quieren crecer como club? O sea, ¿tienen algo muy particular? ¿Generar eventos de valor? No sé, integrar más gente, pasarse a otros estados. Sí, pues, mira, la verdad es que sí hemos pensado en expandirnos. Por ahí hay unas propuestas. Aunado a eso, tenemos un proyecto que se llama Tóxicos Nacional, donde estamos tratando de reunir a todos los motoclubs que, pues, que rueden bajo este, este insignio, ¿no? No es propiamente Tóxicos Cancún como tal, sino que sean tóxicos, hay tóxicos de Campeche, tóxicos de Jalapa, tóxicos de Veracruz, tóxicos de Puebla, Ciudad de México, y por ahí hay unos en el norte. Entonces, la idea es que, independientemente de que tenemos el mismo código con todos los demás bikers y motoclubs, la idea es que si alguien de Tóxicos del Norte o del Centro viene hacia la península, pues, se sienta protegido y acobijado, ¿no? Que igual vaya a esos convenios, a esa hermandad, puedan sentirse tranquilos, que se les va a apoyar y, de alguna forma, si hay chance, pues, hasta se les puede recibir, ¿no? Esa es una de las partes del proyecto de Tóxicos Nacional. Y, bueno, estamos integrando este, de alguna forma, pues, esto nos ha frenado bastante, porque hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, de ir con Campeche y vernos en Mérida, pero, desgraciadamente, pues, los controles sanitarios luego nos dificultan mucho ya movernos en ciertos horarios en otras ciudades. Entonces, pero, bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos como punta de lanza, hacer el proyecto de Tóxicos Nacional, ya integrarlo como tal. Y, bueno, siempre hemos pensado en el altruismo. La realidad es que, pues, digo, esta, vuelvo a comentar, esta pandemia nos ha frenado en muchas cosas, pero generalmente hemos contribuido en lo que es el Día del Niño, el Reyes, Navidad, Día de Muertos, pues, porque tenemos la visión igual de llevar, aparte de nuestra felicidad, que es rodar, llevar una sonrisa a un niño, sobre todo. Este, y, bueno, yo creo que es una parte, a veces, intangible, pero de alto valor, el poder compartir esta pasión y darle un sentido a lo mejor. Un niño que nunca ha escuchado cómo ruge una moto de alto cilindraje, ¿por qué nos pasó cuando fuimos a San Crisanto y a Sinanché? Llegar y llegar y, pues, que se acerquen los niños y dicen, mira, mira las motos y, de repente, le dan un jaloncito ahí al gas y escuchen cómo roja la moto y, pues, de otra forma le das, no sé, a lo mejor le das una media hora de felicidad a ese niño, ¿no? Y, bueno, queremos igual expandirnos al otro, al altruismo, como lo hemos hecho de otra forma, de manera independiente, lo hemos querido llevar a gran volumen aquí con el motoclub y es una de las partes que siempre hemos tratado de fomentar junto con todos los miembros y, bueno, ese es nuestro valor agregado, ¿no? ¿Puedo decir algo más? Sí, en este caso, en el caso de nosotros, como tal, tenemos el próximo nuestro aniversario, digo, hasta por todavía los contores que va a haber para octubre, va a ser algo un poco más interno, pero sí, obviamente, al paso de cada año queremos festejar y unir más gente, tanto nuestra como aparte de otros motoclubs que tenemos, tenemos gente hermana como desmadrosos bikers de Playa del Carmen que se nos han pegado y nosotros a ellos hemos disfrutado cosas muy chidas con ellos y, pues, obviamente, y creando más familia, ¿no? Digo, hoy tenemos la capacidad de tener dos grupos diferentes, dos segmentos diferentes en nuestro propio grupo, que es tanto la parte de pista como la parte de montes y, pues, bueno, seguir creciendo en esa parte y ir haciendo actividades propias para desarrollarlo, ¿no? Los chicos de Montes les encanta la parte de hacer caballitos y demás, en sus reuniones, acá nosotros ocho nos da las clases de curveo y de frenados y demás, vamos haciendo cosas para ir, pues, llamando más a la gente y gente que viene de fuera, que nunca ha manejado una moto, que apenas va iniciando en este mundo y que quiere ir subiendo, pues, sí nos metiendo con nosotros, ¿no? Y algo que a mí me encanta de nosotros es que vamos programando todo con calma, nada corriendo como locos y que a la gente, pues, le va gustando todo lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Desde que empezamos grabando unos videos musicales con dos... Estuvo genial. Te lo voy a robar de Facebook. Estuvieron muy buenos. Y fue una experiencia muy padre, cosa que, pues, no muchos grupos habían grabado con un cantante en grupos musicales, digo, locales, pero al final de cuentas son gente que se dedica a eso. Y, pues, hacer eventos y salidas y demás, vamos a ir viendo de acuerdo a lo que nos deja la pandemia. Pero sí, o sea, tenemos muchas cosas, la gente nos conoce, tenemos muchísimos amigos en toda la comunidad biker de aquí de Cancún y de la península. Tenemos muchos amigos en Motoclub y, bueno, pues, obviamente, es integrados a nuestro crecimiento. Creo que en resumen podríamos decir entonces que Tóxicos MC Cancún como club de motos, pues, es más que nada formar parte de una familia en la que se comparte el amor hacia el motociclismo, hacia, digamos, que las ciudades, hacia el turismo, o sea, se fomentan ustedes también el buen uso de las reglas de tránsito, este, códigos para comportarse frente a otros bikers. Y, además de que yo quiero suponer que parte de las reglas, códigos, todas estas partes, digamos, de valores que fomentan como grupo, cuando se lleva con otro, digamos que cuando alguien viene o cuando alguno de ustedes va a otro lado, es algo de que, pues, es maravilloso. Yo supongo compartir, ¿no? Las diferencias que hay en el manejo de un club de motos y en el amor que se tiene al motociclismo en una ciudad con el que yo traigo o el que yo llevo, ¿no? Me parece muy interesante. Mira, por ejemplo, cuando hemos ido a rodadas, que nos integramos, por ejemplo, con los chicos de Desmadrosos, ellos, obviamente, nosotros, cuando es algo nuestro, ellos se integran a nosotros y pasa el control a nuestros capitanes de ruta que llevamos en el viaje. Digo, no directamente lo vamos a llevar siempre la presidencia o el secretario, no, lo lleva un capitán de ruta, que en este caso, si llegas allá a ir, nuestro capitán de ruta, que va adelante, checando el camino. No, este va adelante, que se va dictando por dónde es el camino, que conoce de dónde a dónde vamos a llegar y que asegura que todos lleguemos. Y los demás vamos apoyando como barredora, que se queda atrás cuidando, los que vamos viendo que todo el grupo venga, los que nos vamos quedando para vigilar a todos. Y cuando llegamos al otro grupo, por ejemplo, ahora que nos fue el fin de semana pasado, que nos integramos con los chicos de Desmadrosos para ir al kilómetro 80, nosotros llegamos y nos integramos a ellos y el capitán de ruta de ellos y su presidente son los que ellos dirigen y nosotros vamos atrás de ellos como elementos más de ellos. Entonces, nos integramos y nos divertimos a la manera. No es como la competencia de a ver quién manda más, no. ¿Quién es el anfitrión? Tú eres el anfitrión, tú ordenas, tú llevas las reglas y nosotros nos vamos acoplando a lo que tú nos vas diciendo. Sí, además de que conoces nuevas personas, ¿no? O sea, comparten sus códigos, el conocimiento que traen y básicamente se hacen amigos con otros miembros de clubes, ¿no? Oigan, y además de... Sí, la que igual aparte tenemos en otros... No, dime, dime, perdón. Tenemos, además en otros motoclubes aquí mismo de Cancún, pues, gente de fuera, de Playa de Carmen, de zona de la península. Y hablando de eso, ¿cómo una persona común y corriente que tiene una chopercita y ha visto los clubs que pasan, ¿cómo se puede unir a Tóxicos MS Cancún? ¿Cómo llega un miembro a su club? Es muy fácil, mira, por ejemplo, nos ha pasado que nosotros nos reunimos en lo que es el estacionamiento de Walmart con Alcalco. Nos han dado ese espacio, afortunadamente Walmart nos los prestó y ha habido gente que está comprando y tiene su moto y se acerca, oye, pues, ¿qué días ruedan y qué hacen y me puede integrar? Oye, tengo... Así de, oye, tengo una motoneta 200, no, tengo una chopercita 200 o, ¿sabes qué? Tengo una cross 150 o, ¿sabes qué? Pues yo tengo una mil, ¿no? O sea, yo creo que de esa parte donde llega la gente al ver la convivencia, de una otra forma, hay algo que llama la atención de Tóxicos, ¿no? Y bueno, se nos hacen acercados y solo con el hecho de que diga, ¿sabes qué? me interesa rodar, pues adelante, nosotros tenemos las puertas, tenemos, bueno, ciertos lineamientos para los ingresos de nuevos miembros como tales, pero pues rodar, nunca le hemos negado la rodada a nadie y sobre todo pues que conozca el grupo y si al fin y al cabo pues les gusta, los integramos a lo que es, lo que es tóxicos y bueno, nos han visto rodando, nos alcanzan en el punto de reunión o ven el, así que ven los videos de la página oficial y bueno, ahí estamos, ¿no? Ya, bueno, comentarte, hay algo de tóxicos que llama la atención y bueno, se ha ido integrando gente de diferentes ámbitos, de diferentes localidades, diferentes posiciones, diferente estatus social, diferentes direcciones y ubicaciones, eso es lo padre del motociclismo. Pues me encanta escuchar todo esto, Ocho Potter, señor Chernobyl y desafortunadamente ya nos estamos acercando al final de este episodio. Quisiera concluir con una pregunta y posteriormente quisiera que nos comentaran dónde los podemos encontrar. La pregunta es, vaya, Tóxicos MC, Club de Motos de Cancún, ¿qué recomendarían a alguien que quiera abrir un club de motos? Y se me ocurre ahorita, ¿qué le recomiendan a alguien que va a adquirir una moto? Porque está adquiriendo una responsabilidad muy grande, o sea, es un vehículo de un motor a combustión que es peligroso en las calles, ¿no? mira, para la recomendación del que va a adquirir una moto, de entrada, pues tiene que ver que la moto cumpla el propósito para el que lo adquiere, no es lo mismo que tengas una moto de 90 centímetros cúbicos que te va a llevar de tu casa al trabajo y ahí se va a estar estacionada a las 8 o 10 horas si estés trabajando, no es lo mismo una que va a tocar de tu casa y un poquito de carretera, es tener un poquito de motor para que tanto no entorpezcas el tráfico como no vayas a sufrir un accidente, a veces la mayoría de los accidentes se sufre por la inconsciencia de otra persona o la impaciencia de otra persona, entonces tienes que ver que tu moto, si vas a tocar carretera que te dé para ir por lo menos a unos 100 por hora para no causarle a nadie un enojo y que a raíz de eso pase un accidente, de ahí en fuera yo creo que tienes que ajustarte a tu presupuesto y bueno, de ahí contar con un poco de equipo de protección siempre es importante, a veces creemos que ya con que tengamos el casco que nos regalan pues ya es suficiente y a veces igual no presupuestamos la parte de la seguridad que lleva al traer una moto hay gente que no entiende que la moto la moto se puede despedazar la moto puede ser ridilesa pero desgraciadamente uno como humano a veces no y nosotros somos la propia defensa de nuestro cuerpo o sea, no vamos en un auto que nos proteja en fierros entonces esa es la parte donde sí hay que hacer un poco de conciencia de que tienen que presupuestar esta parte al momento de comprar su moto y bueno al fin y al cabo mucha gente y son preguntas que nos hacen constantemente donde oye que me recomiendas te recomiendo la moto que te guste la moto que te alcance y la moto que se adecue para ti yo creo que esa es la parte de qué recomendación haríamos claro la parte de un motoclub pues primero que sea entre amigos que sea algo que quieras disfrutar que sea con un objetivo no de tener una institución no de crear algo que vas a hacer 50 mil años no es simplemente salir a rodar con tus amigos que tengan una identidad en común y que obviamente las personas que se vayan integrando pues obviamente que compartan esa misma identidad y hemos buscado que todos si bien no vamos a ser idénticos todos tenemos los mismos pensamientos y formas de ser pues sí que defiendan los colores y que sepan que somos una familia y como en las mismas familias hay el tío borracho está la tía loca está la prima con problemas de facilidad entonces siempre existe y adecuarnos a eso y disfrutarlo no digo aquí esa es la parte que les recomiendo paciencia mucho trabajo olvidarse de cosas personales simplemente ser una para rodar somos para rodar y nadie tiene ningún beneficio aquí se trata de que hagamos a divertirnos y que todos se diviertan excelente donde les puede encontrar la gente tienen redes sociales página web claro que sí este pues en facebook nos encuentran como tóxicos mc cancún también tenemos de la página de instagram que tiene lleva el mismo nombre no tóxicos mc cancún tiktok también subimos tiktok yo no lo apruebo ellos dos sí pero bueno hay unos videos muy buenos excelente también está con votos mc cancún cierto este que más en donde nos puede si tenemos ahí vienen los números de para comunicarse con nosotros o nos pueden mandar un mensaje directo y contestamos cualquiera de los tres para quien se quiera unir nos puede escribir un mensaje un whatsapp ahí sin ningún problema son bienvenidos todos y y pues a rodar amigo añadiría eso además están rodar se están uniendo para rodar en el estacionamiento de walmart avenida cumalcalco esquina con andrés quintanarro en cancún todos los viernes a las ocho y media perfecto pues con eso cerramos chavos muchísimas gracias por haber atendido mi llamada potter muchas gracias señor 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 chernobyl ocho les agradezco muchísimo y muchas gracias por tu espacio gracias a ustedes y ya con esto cerramos el episodio número 7 esto fue hagamos café y hablemos el podcast donde queremos una taza de café que se acompañe de alguien especial muchas gracias chavos 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 Gracias.